¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Seguimos con ese tiempo inestable y revuelto. Amanecemos prácticamente con el cielo totalmente despejado. Enseguida llegan las nubes y en muchos puntos de la provincia, ayer, martes, llegaron las lluvias. Eso sí, lluvias débiles. En cuanto a la jornada de este jueves, como vemos ya en la previsión, va a ser un día muy parecido al que vamos a vivir hoy. Vamos a amanecer con el cielo prácticamente despejado en toda la provincia. Hay alguna nube alta en algún punto, sobre todo en el este y más tirando hacia el centro, pero en ningún caso dejarían lluvias ni chubascos débiles. En cuanto a las temperaturas, aún las máximas, como observamos, subirán un gradito más con respecto a la jornada de hoy. Serán unos valores que oscilarán entre los 30 a 32 grados de máxima y esas mínimas que se mantienen e incluso que bajan en la zona del este, llegando a registrar los 12 e incluso los 11 grados de mínima en Campas. Pero de cara a este jueves, en la capital, por ejemplo, 32 de máxima y esos 15 de mínima. En la zona del suroeste, una situación muy similar. Sí que es verdad que apretará algo más el sol, subirá la temperatura máxima, unos 32 grados que tendremos en prácticamente toda esta zona. El viento que va a soplar del noreste lo va a hacer flojo, unos 7 kilómetros por hora. Nos espera, por tanto, una jornada, la de este jueves, bastante estable, con ese cielo prácticamente despejado. Sí que es verdad que a medida que vaya pasando la jornada, alguna nube se dejará a ver, en ningún caso va a dejar lluvias, como les decimos, al igual que en los próximos días. Cielo prácticamente despejado, poquito a poco vayan pasando los días de cara al fin de semana, llegarán más nubes, tendremos que ir viendo cómo irá la previsión de lluvia y esas temperaturas que de cara al fin del fin de semana, de cara al próximo domingo, las mínimas también empiezan a subir. Se lo iremos contando, como siempre, todo aquí en la 8. De momento les dejamos con nuestro número del WhatsApp, ya saben, al que pueden enviar sus fotografías. Las fotografías que nos ayudan a conocer un poquito cómo pasa en la jornada o cómo lo ha hecho nuestro amigo David ayer en Laguna de Duero con ese fin de fiesta. Terminaban las fiestas, lo hacían con este encierro y después con los juegos artificiales de los que veremos alguna foto también a continuación. Disfruten de lo que resta de jornada. Volvemos esta misma noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.